Cada región del país tiene su práctica y cada tradicional de medicina natural. Las plantas y hierbas medicinales en las regiones de Bolivia son diversas. Cada región del país tiene su práctica tradicional de medicina natural. Las plantas y hierbas medicinales en las regiones de Bolivia son diversas. La lampaya es una planta antiviral que están utilizando actualmente en el lado del oriente, que es el neem, la manzanilla, el cupesí, el bálsamo, la balsamina. En el lado altiplano tenemos el amor seco, el airampo también. Expertos aconsejan el uso de algunos productos naturales en esta época de pandemia. El eucalipto es una de las plantas que puede ayudar en tratamientos naturales para el COVID-19. El tema del eucalipto se ha demostrado que tiene actividad antiviral, antiinflamatoria y, por lo tanto, el tema de las inhalaciones es fundamental. Aparte del eucalipto existe una amplia variedad de productos naturales que son fabricados en base a plantas medicinales en el territorio boliviano y que cuentan con control sanitario. Tenemos más de 70 productos naturales tradicionales que cuentan con registro sanitario por la Agencia Estatal de Medicamentos. A nivel nacional tenemos 23 laboratorios artesanales que están produciendo estos productos naturales tradicionales. El gobierno promueve el consumo de estos productos naturales. La gran variedad que existe presenta opciones para la población sin importar la región donde vive. Se acusieron a la huirahuida, al matico, al eucalipto, al noni, al molle, al crea crea, que de alguna manera han logrado en los diferentes hermanos y hermanos en Bolivia, reforzar sus actividades o su inmunología. Medicina natural es preventiva y paliativa para el COVID-19. No representa una garantía de inmunidad o cura para el virus. Las autoridades nacionales insisten en mantener los protocolos de bioseguridad junto al consumo de estos productos. No se tiene que reemplazar de ninguna forma. ¿Por qué? Porque tenemos que resguardar todas las medidas de bioseguridad que nos están mencionando en lo que es el Ministerio de Salud, los servicios departamentales de salud. Los servicios departamentales de salud serán los encargados de difundir la información relacionada a estos productos naturales fabricados por laboratorios bolivianos. También la lista de médicos naturistas que tienen la matrícula autorizada para poder recetar las dosis y el tipo de productos que se deben consumir. Sin embargo, no porque es planta medicinal, pues se va a hacer el uso indiscriminado de plantas medicinales o tomar varias tasas de infusiones al día. Entonces, para eso están nuestros prestadores de la medicina tradicional, que cuentan con su matrícula nacional, que pueden dar el asesoramiento técnico. Y estos prestadores de la medicina tradicional están en los servicios departamentales de salud. El COVID-19 sigue vigente en Bolivia. Una alimentación balanceada, el consumo de estos productos naturales y las medidas de bioseguridad aprobadas a nivel mundial pueden disminuir de manera efectiva la velocidad de los contagios. No consumirlos, no olvide asegurarse que los adquiere de productores garantizados y que consume las dosis indicadas.